Este sábado, a las 22 horas, en el cine que no se ve, vamos a disfrutar de una película inglesa, 24 Hour Party People, del director Michael Wittenbottom. ¿Qué nos cuenta la película? Nos describe una época de oro en la música inglesa que fue fines de los 70 hasta principios de los 90, pasando por el post-punk, la cultura rev, la música electrónica. Ahí vamos a ver a distintas bandas que existieron, como los Joy Division, como los Sex Pistols, o Oasis, o New Orden. Pero no es una película, digamos, solamente de música, sino que es una película musical, sino que vamos a ver una época, vamos a ver la brillante actuación de Steve Kogan, haciendo de Tony Wilson, aquel manager de las bandas que triunfaron en The Factory, el sello musical que él inventó. Este es el encuentro, la música inglesa, la década de los 80, el cine que no se ve, sábado a las 22 horas.